No hay trabas, no hay nada que realmente exista cuando uno está haciendo las cosas con pasión. Y realmente lo que me apasiona es el cuatro dentro de cualquier tipo de música del mundo. Mi nombre es Jorge Glemm y soy cuatrista venezolano. Yo no consigo la vida sin música. En mi caso escucho música todo el día desde que me levanto hasta que me acuesto y música está en todas partes. Y realmente creo que todos los sentimientos que uno tiene en el día uno lo refleja en la música que escucha. Y a veces sin radio, sin que esté sonando la música uno siempre tiene algo en la cabeza, siempre está sonando algo en la mente. Antes de subir una tarima es fijo que las rodillas empiezan a temblar, uno empieza siempre a tener ese miedo a la tarima. Pero es muy chévere porque en mi caso aprendí a cerrar los ojos cuando estoy tocando y a conectarme. No sé, yo pienso que es como un mundo paralelo, algo como que va como por encima de mí. Y creo que eso es parte de lo que es la música, que el público realmente disfrute del disfrute que tiene uno por lo que está haciendo. Yo amo la música y amo lo que hago. Creo que en cualquier profesión cuando uno hace lo que ama se nota.